Que la Padre y el Señor esté con cada uno de nosotros y estar nuevamente en la casa de un Señor. No hay nada, cosa más hermosa de no poder estar en la casa de Dios. No hay otro lugar, no hay otra terra mejor que estar en la casa de Dios. En ninguna parte del mundo sería estar mejor que estar aquí en la casa de Dios, reunido en el pueblo de Dios, adorando y glorificando el santo nombre. Aleluya. Damos gracias al Señor por eso. Y realmente yo hubiera programado desde mucho tiempo y podíamos haber estado más tiempo con ustedes. Pero yo estoy hablando con el pastor, yo digo, pastor, en la próxima yo quiero estar una semana toda aquí con ustedes. Orando, deslizando, haciendo vigilia. Dios, la vigilia. Amén. Sí, porque si no tienen tiempo en tres días, entonces podemos hacer una vigilia unida aquí, hasta mismo con las otras iglesias de esta ciudad, ¿no es verdad? Y tenemos que orar. Y una voz y estamos, estoy consagrando aquí, ¿sabes quién está haciendo paz? Nosotros oramos por el país, ¿no es verdad? Por este país, por esta ciudad de Portugal y de esta ciudad, ¿cómo es el libro? Ébora. Ébora. Dura. No, ellos no toman eso. Primero, el primer lugar que toman, ¿sabes qué? Es la bandera del país. Cuando lo toman, lo tienen en sus manos la bandera, es que lo tienen la nación toda para él. Él es el malo. Se ha engañado la nación toda. Y todos, hoy, somos un ejército de Cristo, aleluya. Somos un ejército de Cristo, que estamos aquí, en este país, en esta ciudad. Y todos, irmá, no tenemos que tomar voz de la bandera de Portugal. Tenemos que tomar voz de la bandera de esta ciudad. Y declarar a palabra profética que Portugal será para Cristo, aleluya. Y a este país, esta ciudad, será para Jesús, aleluya. Y yo tengo certeza, aleluya. Y me alegro mucho que alguna madre comentó que aquí, ya en Ébora, hay muchas igrejas. Hace unos, unos cuatro años atrás, más de cuatro años atrás, ya, que yo vi. Y yo me alegro que, que tenía muy pocas, había unas tres o cuatro igrejas sola. Ahora me, estaban me informando que hay varias, ¿no? Entonces, esto me alegro muchísimo porque realmente esta ciudad, es una ciudad así, por causa de catolicismo y tanta fuerza chúa en esta ciudad. Entonces, la situación, la situación, la mósfera, el ar, como si fuera ese estado. Pero por eso, yo prefiero que nosotros oramos, ¿no? Amén. 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 Amén.